Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbe. Hoy os traigo mis primerísimas impresiones sobre mi nuevo e-reader. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hoy os traigo mis primeras impresiones sobre mi nuevo e-reader. Os lo he adelantado por Instagram, os lo he estado contando por Instagram. Lo empecé a utilizar como el 30 de agosto, estamos a 10 de septiembre, estos 10 días. Lo he estado utilizando, os he ido contando, ya os digo, cositas por Instagram, que si no me seguís os dejo el enlace en la cajita de información. Hoy contaros un poquito mis primerísimas impresiones sobre este lector. Son primerísimas, porque además estos 10 días no he podido leer mucho. Mis hijos han vuelto al cole y hay que coger el bajo a los pantalones, ir a comprar uniformes, libros, forrar, preparar mochilas, y esta semana la vida no me ha dado para mucha lectura. Pero algo sí que lo he estado utilizando y traigo hoy cositas para contaros. El e-reader en cuestión es el inbook Calyxop Plus. Me lo han mandado desde la marca, eso no quita para que yo os vaya a dar mi más sincera opinión, porque al final es un desembolso de dinero que tenéis que gastar. Y ya sabéis que yo soy honesta y que siempre soy honesta, y si algo me gusta, me gusta, y si algo no me gusta, pues no me gusta. Así que os daré mi más sincerísima opinión una vez lo haya utilizado un poquito más. Mi idea es hoy contaros un poquito de las especificaciones del producto, el precio y contaros un poquito qué me está apareciendo y por qué lo tenía en el punto de mira. Y dentro de un mesecito, cosa así, que ya lo haya usado bastante y tengo una opinión más fundada, hablaros un poquito más de lo que ofrece y de lo que me parece este e-reader. También lo que podéis hacer es dejarme en la cajita de información, dudas, cosas que queráis saber de él, para poder recopilarlas. Ya sabéis que a mí no me gusta leer en tablet, yo trabajo delante del ordenador, me cansa muchísimo la vista y a mí me gustaba, yo buscaba algo en el que poder tenerlo todo centralizado y además poder leer los libros de Kindle, la biblioteca que tengo en Kindle, que es donde yo tengo toda mi biblioteca digital, y poder darme de alta en e-biblio y poder disfrutar de e-biblio en un lector de libros electrónicos, que esto es algo que ofrece también este lector. Podéis leer los libros que tenéis en la aplicación de Kindle, descargáis la aplicación de Kindle en el lector y accedéis a los libros que tenéis en él, y luego podéis también leer a través de e-biblio, que es una aplicación, yo no estaba dada de alta en e-biblio porque yo en el Kindle no podía leer, debo de ser la última del planeta que he estado de alta en e-biblio, pero tal y como me llegó y vi que era compatible, me di de alta y lo que he hecho esta semana, porque me daba muchísima curiosidad y no la había utilizado nunca, es leer a través de e-biblio. El lector en cuestión es tal que así, bueno, es el Inbook Calyxo Plus, creo que lo he dicho o no lo he dicho, no me acuerdo muy bien como lo habéis tenido aquí delante, os dejaré los enlaces de todo en la cajita de información, y es tal que así, es así de finito, esta es la parte de detrás, ahí está el botón de encendido, tiene botones a los lados que me ha gustado mucho, tanto para zurdos como para diestros, y este por ejemplo es rosa, lo tenéis en varios colores, en negro, en azul, en rojo, en verde, en morado, lo hay de muchísimos colores, que no es lo más importante, pero bueno, si queréis un e-book con una cosa, con un detalle cookie, pues podéis pillarlo, pues algún color que os guste, y esta es la parte de delante, ya os digo, es pequeñito, es compacto, tiene una pantalla de 6 pulgadas, esto no pesa nada, lo echas en el bolso y ni tú enteras, y esto es la funda, que le da bastante más peso al lector, la verdad es que la funda pesa bastante, lo pones aquí, lo cierras tal que así, la funda está inmantada, no tienes que hacer presión ni nada, lo colocas, y lo cierras, y listo, el paquete en cuestión, venía así, os lo voy a enseñar, el e-book viene en esta cajita, venía, uy, las instrucciones, venía aquí colocado, con el cable aquí debajo, la funda del lector venía aquí, y luego pues venía, pues dentro del paquete, venía esta tote, tan bonita y tan útil, porque ya sabéis que un lector nunca tiene suficientes totes, tote bags, y este cojín, os iba a hacer un unboxing, pero al final, os hago un unboxing, y no os cuento de verdad las chichas, y lo que me ha gustado, entonces pues prefería, abrirlo yo en casa, usarlo, y venir aquí con un contenido ya un poquito más fundado, también tengo para vosotras un código de descuento, os voy a dejar todo en la cajita de información, si queréis acceder y hacer la compra, seleccionáis el que queráis, y con el código LIS, L-I-S, os hacen un descuento de 30 euros, que está bastante bien, y si no comprando, a través del enlace, que os voy a dejar también en la caja de información, os hacen ese descuento, no es un enlace de afiliado, yo no gano nada, si lo compráis o no lo compráis, y como ya os he dicho, os voy a dar mi más honesta opinión, cuando la tenga fundada, es un descuento que está muy bien, yo no sé si es un lector que teníais ya bicheado, o buscado, sabíais algo de él, si os queréis animar, pero la verdad es que 30 euros está bastante bien, suele, cuesta unos 129, yo creo que varía algunas veces el precio de un color a otro, y hoy por ejemplo, que me he venido y me he ido a la web, para confirmar el precio, hoy por ejemplo, el negro está a 115 euros, que está muy bien, si le metéis el descuentillo, pues se os queda bastante bien, como ya os he dicho, yo le he estado utilizando estos 10 días, y en principio, me está gustando, pero no voy a lanzar las campanas al vuelo, y no voy a decir que es lo mejor que he utilizado en mi vida, porque han sido solo 10 días, como ya os digo, lo que más me ha gustado, es el hecho de poder descargar aplicaciones, yo me he descargado la aplicación de Kindle, que es donde tengo todos los libros, y he estado leyendo algo de Kindle, me estoy leyendo ahora El secreto de Donatar, y me lo estoy leyendo en este ebook, entráis, descargáis la aplicación de Kindle, y podéis acceder a vuestra biblioteca, descargáis el libro, y podéis leer, pues cuando estéis fuera de casa, sin conexión a internet, porque lo tenéis directamente descargado, me he descargado, ebiblio, que estoy leyendo, Club de lectura para corazones despistados, de Mónica Gutiérrez, que lo tenía ahí pendiente, y dije, mira, lo voy a coger en préstamo en ebiblio, y la aplicación también va muy bien, tanto con conexión a internet, como cuando leo fuera de casa, sin conexión a internet, y me he descargado también Audible, que lo tengo hecho ahora, estaba de alta ahora, porque me llegó una oferta el otro día, y lo he utilizado para leer, para escuchar audiolibro, el lector permite escuchar audiolibro, tiene bluetooth, les he conectado, le he conectado mis auriculares inalámbricos, y he estado escuchando en Audible, muy bien también, y sin ningún tipo de problema, estoy escuchando otra vez, nuestra parte de noche de Mariano Enrique, porque yo cuando no tengo nada que hacer, me pongo ese audiolibro, porque me encanta, y me hace muchísima compañía, tampoco es que lo haya utilizado mucho, pero he estado un par de días, pues eso, mientras que hacía cosas en casa, y tal, me lo he puesto, y está muy bien, y es algo que me gusta mucho, poder tenerlo todo centralizado, en un solo dispositivo, y no tener que andar, con la tablet para Next Story, con el Kindle para leerlo de Kindle, con el móvil para los audiolibros, que una ya lleva en la mochila, 17.000 millones de cosas, y esto está muy bien, en principio tiene capacidad para uno, 10.000 libros aproximadamente, y admite, tiene entrada para meter una tarjeta SD, yo creo, a ver que con 10.000 libros, con capacidad para 10.000 libros, tenéis suficiente, y está muy bien, la pantalla está muy bien, ya sabéis cómo son las pantallas de los ebooks, es como la hoja de un libro, si no hay luz, no puedes leer, no tienes reflejo, con el sol, que eso está muy bien, sobre todo, bueno, ya no tanto, porque ya se nos está pasando el verano, pero sobre todo, pues para leer en la playa, para leer en la piscina, está muy 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 bien, me gusta mucho también, cómo funciona sin conexión a internet, ya sabéis que yo leo en el metro, muchísimo, y una de las cosas que me preocupaba, era el hecho de, si leo de una aplicación, cómo va a funcionar, cuando no tenga conexión wifi, muy bien, sin ningún tipo de problemas, yo he estado leyendo en el metro, ya os digo, descargáis el libro, en las dos aplicaciones, que yo he estado utilizando, que una es la de kindle, y otra es la de biblio, te da la opción, de descargar el libro, y una vez que tienes el libro descargado, entras en la aplicación, que a lo mejor tarda un pelín, pero bueno, tampoco tenemos prisa, yo tengo una hora y diez, hasta el trabajo de metro, todos los días, pero una vez que estás dentro, se lee muy bien, no es lento a la hora de pasar la página, y está muy bien, la verdad es que, se lee muy bien, sin conexión a internet, y eso la verdad es que, es una cosa que me ha gustado mucho, lo que no he hecho, ha sido comprar libros, y meterlos dentro, porque no me ha dado la vida, esa será una de las cosas, pues que haga a lo largo de este mes, comprar algún libro, lo meteré, e iré viendo cómo funciona, en sus diferentes funciones, luego, tiene para mi gusto, dos peguillas, dos pegas, que bueno, que tendré que utilizarlo un poco más, e ir haciéndome un poco con él, una, el táctil, no creo que el táctil, funcione, especialmente bien, muchas veces, cuando deslizas la página, se queda así un poco pillado, y tienes que pasar varias veces, o cuando pulsas por aquí, para que pase la página, ya sabéis que normalmente, la página se puede pasar, o deslizando, o pulsando, en uno de los laterales, se queda un poco pillado, y eso es algo, que a ver, no es incomodísimo, pero sí que muchas veces, a lo mejor le tienes que dar, tres o cuatro veces, yo no sé si es que no he pillado, muy bien este, estoy acostumbrada a kindle, que le doy en la esquina, y tal, y que muchas veces, pues a lo mejor tengo que pillar, una posición mejor, para pasar la página, y o hacerme un poco más, con el táctil, eso por un lado, y luego por otro lado, la batería, yo todavía no le he hecho, una carga completa, porque es que tampoco he tenido tiempo, para tenerlo enchufado, cinco horas, como dicen las especificaciones, del producto, que en cinco horas, lo tienes completamente cargado, me llegó, me llegó, pues a la mitad de batería, lo cargué, pero lo pude poner, muy poco tiempo, entonces me ha dado la impresión, de que la batería, me ha durado poco, en las especificaciones, de la página web, dice que, la batería, viene a durar, como una semana, con wifi, y con la luz, óptima, entonces, yo normalmente, lo tengo sin wifi, porque me he acostumbrado, a tenerlo sin wifi, y con el wifi desconectado, porque gasta menos batería, y luego, pues la luz, la pongo por las noches, cuando leo en la cama, a mí no me ha dado la impresión, de que la batería, vaya a durar, una semana, pero ya os digo, no le he hecho, una carga completa, no me he metido, en eso todavía, y será una cosa, que iremos viendo, poquito a poco, os lo iré contando, poco a poco, por Instagram, y os traeré, un vídeo aquí, completo, con mis impresiones, aunque por ahora, son bastante buenas, sobre todo, por eso, que es una cosa, que me preguntáis mucho, y en este lector, puedo leer, los libros de Amazon, y tengo un Kindle, pero no puedo leer, en el biblio, y no puedo escuchar, audiolibros, en este lector, y siempre hay un jaleo, con eso, importante, y creo, que este e-reader, centraliza, puede centralizar, muy bien todo, y puede estar, muy bien, en el sentido, de tener un único dispositivo, para leer, de todas las aplicaciones, para leer de Kindle, y sobre todo, que es la pregunta del millón, para leer de e-biblio, puedo leer e-biblio, en Kindle, no, puedo leer, y sobre todo, de manera sencilla, porque sí que es verdad, que el otro día, una de vosotras, me dijo por Instagram, no sé si será verdad, que por lo visto, los libros de e-biblio, se pueden leer en Kindle, en los dispositivos de Kindle, pero haciendo ingeniería, cuántica, entonces, pues no, esto es sencillo, te descargas la aplicación, y lees, y ya está, entonces, pues esas eran cositas, que os iré contando, las dos peguillas, que le he visto, por ahora, han sido el tema del táctil, y el tema de la batería, pero son cosas, que tengo que estudiar, y que tengo que ver, con tiempo, os recuerdo, que tenéis, código de descuento, por si lo queréis comprar, por si lo queréis bichear, o por si lo teníais ya visto, y no os decidíais por el precio, pues tenéis ahí, 30 euros de descuento, el código está activo, no sé si seguirá activo, hasta cuándo seguirá activo, me han dicho que, por ahora, va a estar activo, así que, os iré contando cositas, si no me seguís por Instagram, os dejo en la cajita de información, mi perfil, para que os paséis por allí, si queréis saber más cosas, del Inbook Calyxoplus, que vamos a estar probando, durante estos días, esto ha sido todo por esta semana, un besito y adiós.